¿Lo viste? Seguramente que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, no. ¿De dónde cuernos viene? Jamás se le conoce. ¿A dónde diablos va? De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede ser que sea otra vez. El flaco que tenía, la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas. Y él mismo se animaba, gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón. Vos sabés que ganar, no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto, en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía arrepentir. Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplados, entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras de los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente, en persona, rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, vive, yo que soy las penas, lloré de alegría, bailando bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande. Le hicimos mil pedazos, y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó, que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió y se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿Cómo no te diste cuenta que no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dañe, yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dañe, yo sé que has de volver. ¡Gracias! ¡Gracias!